Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. En su programa, Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Liceña. Prepárate y punte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Liceña, en su programa, Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo el Maestro José Liceña con ustedes, presentando una verdad verdadera, una verdad absoluta. Una verdad del reino, del reino eterno. Que tiene mucho que ver con nuestra herencia, con nuestra bendición, con nuestro legado. Con lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Quiero dar una pequeña reflexión de una manifestación que puedo decir con toda seguridad que fue de Dios mediante el Espíritu Eterno que mora en mí. Y eso me trajo a hacer un análisis de dos grandes personajes como lo que es Nahamán el Sirio y mi eterno Redentor, mi hermano mayor, el de Antropos, la persona de Jesucristo, el Cristo resucitado. Estaba conduciendo, hablando de esta mañana, muy temprano, por las calles de Dallas, en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, el estado de Texas. Y se me vino como, yo podría decir, como especie de una visión. Porque mientras estaba conduciendo, a mi mente llegaba dos imágenes. Y después que esas imágenes se presentaron, puedo decir que las recibí en el Espíritu y fueron llevadas a la mente. Entonces es cuando vino la comprensión de la verdad que está implícita en esas dos imágenes. Que indiscutiblemente es la voz de Dios, la palabra de Dios. Es mi Padre Eterno, hablando con mi persona, mediante la persona del Espíritu, a través del don de visión. Don espiritual, un tipo de visión. Y quiero presentarlas, quiero presentar esto porque todo mensaje que viene de Dios viene con la finalidad porque, con la finalidad de que hay personas que están pasando por ese momento y necesitan escuchar esa palabra. Y se puede dar el caso de que hayan personas que puedan pasar por ese momento, por ende en un futuro, pero que necesitan escuchar esa palabra en el presente para formar un carácter y puedan hacer de ella un soporte para un futuro, un soporte de fe, un fundamento de fe. Y todo se da, todo se da porque en este momento el Maestro José Briceño, el cual agradezco sus oraciones, estoy pasando por un momento, yo no voy a decir difícil porque para Dios nada es fácil y nada es difícil, el todo lo puede. Pero si estoy pasando por un momento donde una enfermedad invadió mi cuerpo. Y cuando digo de invadir, ese debe ser el lenguaje de todo hijo de Dios que conoce lo que es, tiene y puede en Cristo Jesús. Cuando digo de invadir mi cuerpo, lo expreso porque ninguna enfermedad que venga a nuestro cuerpo, toda persona que haya sido regenerada, que haya aceptado el plan de salvación y en él se hayan cumplido los incidentes que se dieron en la Cruz del Calvario, tanto la redención, los tipos de redención, la remisión y la propiciación, que estos tres incidentes nos llevaron a un estado de regeneración, que regenerar es llevarnos al, en términos de regeneración significa llevarnos al, a ese lugar que Adán tenías antes de caer. Y por ser regenerado pasamos a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, dice el texto sagrado, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso digo que todo hijo de Dios, cuando la enfermedad viene por cualquier causa o razón, viene a su cuerpo, está invadiendo un lugar que no le pertenece. Porque el texto sagrado, bien lo dice Isaías, capítulo 53, verso 4 al 5, y Pedro también lo expresa, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 24 a 25, dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados, pero dice que él llevó nuestras enfermedades, oído, nuestras, y si él llevó nuestras enfermedades, las llevó, eran nuestras, tiempo pasado, las llevó, tiempo pasado, entonces ya no son nuestras, él se las llevó. Por eso digo que toda enfermedad que venga a nuestro cuerpo, como hijo de Dios, se está invadiendo un lugar que no le pertenece. Porque ninguna enfermedad, sea por cualquier causa o razón, que venga al cuerpo, ya regenerado, hijos de Dios, con justicia, con vida, y el Espíritu Santo morando en él, no le pertenece. Nosotros nunca debemos de resignarnos a ninguna enfermedad, ni siquiera pensar de que Dios la está usando para probarnos, porque Dios no hace eso, nunca lo hace, nunca lo ha hecho, no lo va a hacer, ni siquiera pensar de que Dios se está permitiendo la enfermedad, ni siquiera pensar que es la voluntad de Dios que estemos enfermos, porque Dios tiene un propósito con ella, no, no, eso es basura, eso es el pensamiento tradicional, arcaico, fuera del conocimiento de la verdad, es el reino eterno, eso no es lo que enseña el texto sagrado, eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, pero gracias a Dios por el Espíritu que nos ha iluminado, que todo eso es un conocimiento errado, todo tergiversado comparado a la verdad del reino eterno, porque Dios nunca permite la enfermedad, ni en la voluntad de Dios que estemos enfermos, ni Dios la permite, ni Dios la usa para probarnos, ni para enseñarnos nada, entonces toda enfermedad, reitero y repito, que venga nuestro cuerpo, está invadiendo un lugar que no le pertenece, porque Él se la llevó, ¿cuántas? Todas, no dejó un 50% para que Dios no probara, y se llevó un 50% en la cruz, dice que el Padre Eterno puso toda la enfermedad sobre Jesús en la cruz del Calvario, ¿cuántas? Todas, ahora, estamos hablando de, estamos hablando en el aspecto posi, oído el término, posicional, repito, posicional, ya nosotros fuimos sanados, posicionalmente, Él se llevó nuestras enfermedades, posicionalmente, que eso no se haya hecho una verdad, posesionalmente, en la vida, de muchos creyentes, en las iglesias, que no se haya hecho una verdad, posesionalmente, ya esa es, ya esa es razón, ya esa es, la culpa ahí, la tenemos somos nosotros, los que estemos, estamos desubicados, somos nosotros, Dios nunca está desubicado, Él está allí, entre dos puntos cardinales, Dios y el hombre, si alguno falla, es el hombre, si alguno se mueve, es el hombre, Dios nunca falla, Dios no se mueve, Dios siempre está allí, entonces, por cualquier razón, eso no se ha hecho una verdad en nuestra vida, desde el punto de vista posesional, ya Dios no tiene culpa de eso, Dios no es el culpable de eso, entonces, el maestro briseño, repito, está pasando por un momento, donde una enfermedad, invadió su cuerpo, y debido a, a esta batalla, que estoy librando, ahora, que la estoy librando, que estamos confrontando, batallando y luchando, no guerreando, porque la guerra ya, Cristo la libró, batallando y luchando, en contra de las tinieblas, en contra del sistema, en contra de los temores, de las dudas, de la ansiedad, de las preocupaciones, en contra de lo que los sentidos, te puedan informar, luchando, en contra de todo eso, pues lo vi, o el Padre Eterno, que tanto nos ama, el Teantropos, el Dios Hombre, que tanto nos ama, y que está sentado a la diestra del Padre, para interceder por nosotros, y el Espíritu Eterno, que mora en nosotros, y que se va a encargar, de que nuestro cuerpo, esté en perfecta salud, para que Dios pueda cumplir en nosotros, su propósito eterno, que es el establecimiento del Reino, acá en la tierra, por eso dice el texto, que el Espíritu, sea el Espíritu de aquel, que levantó a Jesús, entre los muertos, mora en vosotros, dice el Apóstol Pablo, ese Espíritu vivificará, y la palabra vivificar, no tiene que ver con resurrección, con levantar de los muertos, no dice resucitará, dice vivificará, y la palabra vivificar, significa mantendrá tu cuerpo, en perfecta salud, estable, saludable, para que tengas larga vida, para que Dios pueda cumplir, en ti su propósito eterno, eso se encarga del Espíritu Santo, ahora claro, esto es siempre y cuando, cumplamos con los principios, del Reino Eterno, esto es siempre y cuando, no quebrantemos principios universales, eso tiene, eso tiene sus demandas también, eso no es, no es un chasquido de dedo, eso no es un soplo, eso no es cualquier cosa, eso tiene su, su demanda, entonces, el Padre Eterno, el Teantropos, el Dios Hombre, y el Espíritu Eterno, ven la necesidad de ministrarme, y de recordarme, y de recordarme, de recordarme, cumplir lo que dice el texto sagrado, cuando Jesús dijo a sus discípulos, y Él, y Él, les recordará, hablando del Espíritu Santo, y Él, les recordará, que les va a recordar, lo que yo les he enseñado a ustedes, diría Jesús, en tres años y medio, porque el Espíritu Santo, nunca te puede recordar, lo que tú no sabes, Él siempre te va a traer, lo que está en el subconsciente, de lo que ya sabes al consciente, eso es recordar, entonces, el conjunto de la Deidad, lo vio necesario, de traerme, y de ministrarme a mi espíritu, para que mi alma, se mantenga en la formación, de ese carácter, y no desmayar, ante este momento, que estoy pasando, he sido libre, el Maestro del Señor, es testigo, de que, de que, la presencia de Dios, ha venido a mi vida, y he sido libre, de enfermedades terminales, terminales, donde según la ciencia médica, no tenían cura, y la presencia del Espíritu, que está en mí, hubo una, una implosión, internamente en mí, por la fe que deposité, en una palabra, que el Eterno me dio, y el Espíritu Santo, produjo la sanidad, porque se va a encargar de eso, cuando el Espíritu Santo, emana de ti, para una, para una segunda, o tercera persona, cuando impones manos, son los enfermos del mundo, oran por los enfermos, de la iglesia, y el Espíritu Santo, más que todo, con los del mundo, ellos no tienen al Espíritu Santo, y hay una sanidad, entonces se produjo, una explosión, cuando Jesús dijo, poder salió de mí, en el caso de la mujer, de fluido de sangre, ahí hubo, una explosión, implosión, es cuando se produce, internamente, en ti, el milagro, la explosión, es cuando se exterioriza, el poder del Espíritu Santo, y sana a los demás, segunda, a terceras personas, he sido sanado, soy testigo, de esa verdad, repito, he tenido que luchar, con temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, es un cuadro fúnebre, vino sobre mi vida, estoy hablando, de tiempos pasados, y en tiempos presentes, eso está, pasando, y lo estamos, librando, a mediante Dios, Dios lo vio bien, el conversar conmigo, traerme esta palabra, hoy en la mañana, ministrarme a mi espíritu, y presentarme esta verdad, el caso de, Naamán, el, el sirio, era general, del ejército, del rey de Siria, y vi la visión, donde Naamán, se sumergía, siete veces, en el Jordán, y a la, a la séptima vez, que él sale, su carne, dice el texto sagrado, su piel, era como la de un niño, siendo antes leproso, pero después, que se me presenta, esta visión, veo a Jesús, en la cruz del Calvario, otra visión, dos cuadros, Jesús herido, clavado, sangre, traspasado, en un costado, desnudo, ensangrentado, disfigurado, su rostro, clavado, coronas, espinas, sobre su cabeza, sobre el cuadro cabelludo, yo pude ver eso, entonces, se me prende el bombillo, y escuché, y percibí, en el espíritu, que, Naamán, es un tipo, de nosotros, del hombre caído, en Adán, y, y el río Jordán, representa, a la persona, de Jesús, te lo voy a explicar, pero primero, quiero ir, quiero ir, al texto, donde, en segunda, de Reyes, capítulo 5, verso 1, al 16, quiero leer esto, paso a paso, porque quiero presentar, algunas verdades, que están acá, dice así, cito, Naamán, general, del, del ejército, del rey de Siria, era varón grande, delante de su señor, y lo tenía, en alta estima, porque, por medio, de él, había dado, Jehová, salvación, a Siria, parece ser, que Naamán, como que tenía, una carencia, parece ser, no, esto está, implícito, en el pasaje, fue un instrumento, útil, para Dios, para librar, batallas, y beneficiar, al rey de Siria, dice, que el rey, lo tenía, por mucha estima, lo quería mucho, porque por medio, de él, había dado, Jehová, salvación, a Siria, continúo, dice, era este hombre, valeroso, en extremo, tenía mucho valor, en todas las circunstancias, en todas las avias, pero había un mal en él, era leproso, dice, pero, conjunción adversativa, aquí está, el perro, era leproso, entonces, dice, y de Siria, había salido, bandas, armadas, y habían llevado, cautiva, de la tierra de Israel, a una mujer, dice, una doncella, una muchacha, israelita, la cual servía, a la mujer de Nahamán, era sirviente, de la mujer de Nahamán, esta dijo, a su señora, ¿a quién? a la esposa de Nahamán, si rogase mi señor, ¿quién es mi señor? Nahamán, al profeta, que está en Samaria, a él, lo sanaría, él, lo sanaría, de su lepra, entrando, Nahamán, a su señor, o sea, al rey de Siria, le relató diciendo, así, y así ha dicho, una muchacha, o sea, y la israelita, que es de la tierra, de Israel, le comentó, lo que ella dijo, y le dijo, el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré, carta, oído ese término, carta, estamos hablando, de una recomendación, carta, al rey de Israel, salió, pues, él, llevando consigo, diez talentos, de plata, quien salió, Nahamán, observe esto, talentos, de plata, no se le debe, usted olvidar esto, este término, talento, de plata, y seis mil, piezas, de oro, esto usted, no se le puede, olvidar, este término, porque vamos a, trabajar con él, seis mil, piezas, de oro, este término, plata, y seis mil, piezas, de oro, no se le debe, olvidar, y dice, y diez mudas, de vestidos, tampoco, se le debe, olvidar esto, de las diez mudas, de vestido, porque con eso, vamos a trabajar, más adelante, para esos, que pretenden, comprar, comprar, el favor, de Dios, los que mandan, a la gente, a pactar, a comprar, la palabra, para que se haga, una verdad, en ti eso, para que Dios, te sale, tiene que pactar, eso es basura, eso es una doctrina, diabólica, dentro de la iglesia, ya te lo voy a explicar, dice, salió, pues, el quien, nada más, llevando consigo, diez talentos, de plata, y seis mil, piezas de oro, y diez mudas, de vestido, tomó también, cartas, para el rey de Israel, que decía, así, cuando lleguen, a ti, estas cartas, sabes, por ellas, que yo envío, a ti, mi siervo, Naamán, las cartas, se la está ahí, se la está escribiendo, el rey de Siria, el rey de Israel, para que los sanes, de su lepra, se le equivocó, porque le envió, la carta, al rey de Israel, y aquí el profeta, era Eliseo, luego que el rey de Israel, leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo, soy yo Dios, que mate, y dé vida, para que este envíe a mí, a Naamán, para que lo sane, de su lepra, considerar, ahora, y ver, como busca, el rey de Siria, ocasión, contra mí, eso lo digo, el rey, de Israel, ahora mire, aquí viene, la intervención, de Dios, cuando Eliseo, el varón, de Dios, oyó, que el rey de Israel, había rasgado, sus vestidos, envió a decir al rey, porque has rasgado, tus vestidos, si me tienes a mí, o sea, yo sé que tú no, tienes poder, el poder de Dios, está sobre mí, para sanar, para producir milagros, no sobre ti, tú eres rey, yo soy el profeta, tú no estás solo, me tienes a mí, es lo que quiere decir, acá Eliseo, porque has rasgado, tus vestidos, ven ahora a mí, oído, y sabrá, que hay profeta, en Israel, ajá, y vino, Naamán, con sus caballos, y con sus carros, y se paró, a las puertas, de la casa, de Eliseo, entonces Eliseo, le envió un mensaje, diciendo, oído, algo, que parece paradójico, no tiene sentido, no está en la lógica, este tipo está loco, está soñado, qué le pasa, viéndolo así, por encima, pero a veces, las cosas, cuando Dios te las dice, como que no te cuadran, como que no encajan, por eso siempre, lo he dicho como maestro, ante una palabra, que Dios te dé, ni dudes, ni opinas, ni cuestiones, solamente cree, aunque no entiendas, nada, cree, punto, ten paz, y cree, por eso dice, el que escribe, la paz de Dios, que sobrepasa, todo entendimiento, lo que quiso decir, ahí el apóstol Pablo, es, la paz de Dios, es tan determinante, que nos hace, vivir confiados, en medio, de las malas circunstancias, aunque no entendamos nada, yo no entiendo nada, no entiendo, eso es, Job tuvo claro en el asunto, no entiendo nada, una sola cosa, sé que mi Redentor vive, y que tiene poder, para levantarme, aún dentro de los muertos, punto, nunca, opines, ni dudes, ni cuestiones, es una palabra, que yo te dé, solamente cree, así, si no lo entiendes, créelo, punto, Dios lo digo, y Dios está detrás del asunto, entonces dice, entonces Eliseos, le envió un mensaje, diciendo, ve, aquí está, lo que aparentemente, es paradójico, no tiene sentido, contraproducente, pero mira, ve, y lávate siete veces, en el Jordán, o sea, sumérgete, y tu carne, se te restaurará, y serás limpio, y Naamán, se fue, enojado, esto no me cuadra, diciendo, he aquí, yo decía, para mí, esto es el pensamiento, de Naamán, pero no es el de Dios, a veces nosotros, queremos que Dios piense, como nosotros pensamos, y es al revés, nosotros tenemos que pensar, como Dios piensa, punto, nosotros tenemos que pensar, como Dios piensa, por eso Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que Pablo quiso decir, es nosotros tenemos la misma forma de pensar, que tiene Cristo Jesús, en la formación del carácter, según los principios del reino, lo que está escrito en el texto sagrado, entonces, aquí yo decía, para mí, ahora saldrá, el profeta, Eliseo, y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra, oído que aquí hubo sanidad, sin imposición de mano, oído, oído, aquí hubo sanidad, sin imposición de mano, por eso es que, la imposición de mano, para los enfermos, bíblicamente hablando, es para el mundo, no para la iglesia, la imposición de mano, para los enfermos, es para el mundo, sobre los enfermos, pondrá la mano, y sanará del mundo, no de la iglesia, ese es un mensaje, que Jesús le dio a los discípulos, antes de irse, en un imperativo, los envió con mandamiento, a predicar el evangelio, y sobre esos enfermos, del mundo, que no son convertidos, no son hijos de Dios, pongan la mano, y sean sanos, los enfermos de la iglesia, ya fueron sanados, posicionalmente, lo que tenemos, es que tener fe, y orar, por eso es que, el que escribe Santiago, dice, si está algún enfermo, entre vosotros, llame a los ancianos, de la iglesia, y olen por él, pero como a mí me gusta, el show, el tumbaíto, tú sabes, el amarillismo, el teatro, el espectáculo, en la iglesia, para que la gente vea, que guau, como Dios me gusta, no, yo no tengo que poner manos, sobre los enfermos, solo sobre la gente del mundo, la iglesia ya fue sana, yo solo les presento, el mensaje de sanidad, y ellos tienen que tomar esa verdad, en fe, y el Espíritu Santo, va a hacer el trabajo en ellos, va a ser una implosión, en ellos, porque él mora, en ellos, ya, entonces dice, el profe, el Naaman, dice, y sanará la lepra, dice, entonces viene, entonces viene, y hace una, porque se conoce una, cuestionan, no, él cuestiona, hace un análisis, y digo, señores, hay ríos, en Damasco, tal como el Habana, y el Farfar, que son mejores, más limpios, que todas las aguas de Israel, si me lavar en ellos, no seré tan bien limpio, y se volvió, y se fue, enojado, o sea, el mandarlo a lavar en el Jordán, fue una, una ofensa, no, un río, contaminado, cenagoso, un hombre con una lepra, con una abertura, en su carne, por poder obtener una bacteria, fácilmente, y empeorar la situación, entonces, me manda a lavar en este tipo de, me río, que es sucio, y hay unos que son más limpios, que este, me manda a estar lavando allí, entonces dice, que se fue, enojado, enojado, más su creado, más su, sus, sus, sus creados, se le, se le acercaron, y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta, te mandare, alguna gran cosa, no la haría, cuánto más diciendo, lávate, y serás limpio, él entonces, descendió, y se zambulló, siete veces, en el Jordán, conforme a la palabra, del varón de Dios, y su carne, se volvió, como la carne, de un niño, y quedó limpio, y volvió, el varón de Dios, él, y toda su compañía, y se puso, delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco, que no hay Dios, en toda la tierra, sino en Israel, te ruego, que recibas, algunos presentes, de tus siervos, se acuerda, los presentes, se se acuerda, las diez, los diez talentos, de plata, seis mil piezas, de oro, las diez mudas, de vestidos, de lino fino, recibe, este presente, por la sanidad, que se ha producido, en mi cuerpo, pero el profeta, le dijo, vive Jehová, en cuya presencia, estoy, que no lo aceptaré, si yo no voy a ser, del reino, mercadería, ni me voy a aprovechar, del ton, de esa presencia, del espíritu, que tengo, para, hacer lucro, para hacer dinero, para obtener ganancias, para mi propio peculio, no lo voy a hacer, y la instaba, que aceptara, alguna cosa, y le rogaba, pero el profeta, Eliseo, no quiso, me llama, me llama la atención, algo acá, escuche bien, y preste atención, al parecer, al parecer, el Jordán, como que no era un río, en su totalidad, muy limpio, porque, Anamán, lo compara, con, con Habana, y con Farfar, que eran, dos ríos, de Damasco, que son mejores, que todas las aguas, de Israel, sus aguas, eran más cristalinas, según, algunos, comentaristas, y me está enviando, a sumergirme, en este río, o sea, yo no lo entiendo, cuando analizo, las dos figuras, veo, veo, veo al Jordán, como a Jesús, el Jordán, es tipo de Jesús, donde Dios, se enagó, aceptes el término, colocó sobre Jesús, toda la maldición, lo hizo un maldito, eso está escrito, en segunda carta, con hinchos, capítulo 5, verso 21, dice, que al que no conoció, pecado, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros, fuésemos, hechos justicia, de Dios, en él, lo hizo maldición, lo hizo pecado, primeramente, lo hizo pecado, el germen, del pecado, estaba sobre Jesús, el germen, del pecado, todo el pecado, el estado, de pecado, y de condenación, que cayó, en el hombre, en el Edén, Dios lo puso, sobre Jesús, en la cruz del Calvario, por eso, dice, segunda carta, corintios, 51, al que no conoció, pecado, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros, fuésemos, hechos justicia, que Dios en él, pero según Galatas, el capítulo 3, verso 13, lo hizo maldición, oído, lo hizo maldición, lo que está escrito, en Deuteronomio, capítulo 21, verso 23, se cumplió en Jesús, dice, que cuando alguien muere, en un madero, no dejes que la tarde caiga, y bájalo, porque es un maldito, el que está colgado, en el madero, según la ley, eso estaba escrito, y Pablo hace mención, de esta verdad, como conocedor de la ley, Pablo dice, que Cristo nos redimió, de la maldición, de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, donde está eso, en Deuteronomio, capítulo 21, verso 23, porque está escrito, maldito, todo, el que es colgado, en un madero, busquen los, caratas, tres, 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 entonces, Dios, pudre a su hijo, lo contamina, lo hace, como, como ese río, cenagoso, cargando, cargando sobre la enfermedad, el pecado, debo decir, primeramente, el pecado, haciéndolo, maldición, y sobre todo eso, coloca sobre él, todas nuestras enfermedades, el texto, el texto lo dice, Isaías 53, 4, 5, dice, ciertamente, llevó, ciertamente, como para no dejar dudas, llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, fuimos nosotros, curados. Escuche esta verdad, ¿por qué digo que Naamán, Naamán, representa al hombre caído en Adán? Naamán es un tipo de un José Briceño, antes de conocer a Jesús, antes de ser justificado, vivificado, antes de ser regenerado, antes de ser hijo de Dios, yo estaba en la condición de Naamán, con una lepara, interna, que le daba derecho, a la enfermedad, apoderarse de mi cuerpo, porque ese era su lugar, la enfermedad, el lugar de la enfermedad, era el cuerpo del hombre, ahí se anidaba a ella, antes de ser redimidos, de ser regenerados, Dios, repito, se enagó a su hijo, lo hizo picado, lo hizo maldición, lo llenó de enfermedad, como ese río, el río, Jordán es un tipo de Jesús, donde Pablo, escribe en la primera carta, Corintios, el capítulo 12, verso 13, dice que, todos los que aceptamos, el plan de salvación, el Espíritu Santo, nos tomó, y nos metió, dentro del cuerpo de Cristo, nos sumergió, dentro del cuerpo de Cristo, y que estando dentro de ese cuerpo, se produce la justicia y la vida, y cuando salimos a la nueva vida, somos semejantes a Nahamán, nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, son sanados totalmente, sanados, Pablo lo dice bien claro, primera carta, Corintios, capítulo 12, verso 13, dice, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados, o sumergidos, en el cuerpo de Cristo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, blancos o negros, a todos, se nos dio, a beber, del mismo, espíritu, a todos, 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 necesitaba el Maestro Griseño, esta palabra, que el Espíritu Santo, les recordara, esta verdad, sí, sí, porque de la única forma que nosotros nos podamos librar de las dudas, los temores, las ansiedades, las incertidumbres, el cuadro fúnebre, ese pensamiento que las tinieblas te ministran y que, totalmente negativa, solo, solo vamos a ser libres de ellos, por la fe que depositamos en una palabra que el Eterno nos ha dado, entender que, entender que la sanidad física es parte de nuestra herencia, de nuestro legado, de nuestra bendición, y que desde el punto de vista posicional, ya nosotros fuimos sanados, por eso, lo he dicho en muchas de mis enseñanzas, que en este tiempo Dios no está sanando a nadie, y cuando digo que en este tiempo Dios no está sanando a nadie, lo digo desde el punto de vista posicional, porque ya nos sanó, fuimos sanados, Isaías, el profeta, 700 años antes de que Cristo llevase la enfermedad, él dice la llevó, 700 años antes de que haya sido sanado, dice nos sanó, tenía más fe Isaías que la iglesia, porque Isaías 700 años dice, fuimos sanados, llevó nuestras enfermedades, y 2000 años después la iglesia está esperando que Dios la lleve, y que se sana, ya él la llevó, ya él nos sanó, hace 2000 años, oído, posicionalmente, que esa verdad posicional, no se haya hecho una verdad en nosotros posicionalmente, por A o por B, tiene sus razones, tiene sus, sus, sus razones, pero que Dios no tiene nada que ver, Dios ni es el causante, ni es el que permite, ni es el que prueba a la iglesia con enfermedades, ya él te sanó hace 2000 años, eso va, eso va a ser una verdad en nosotros, la, la sanidad, desde el punto de vista posesional, eso, eso que se dio en la cruz del Calvario, posicionalmente, se va a hacer una verdad en nosotros, posesionalmente, es por fe, no hay otra forma, no hay otra forma, no hay forma de como tú puedas recibir, que se pueda hacer en ti una verdad, que ya se dio en la cruz del Calvario, posesionalmente, de lo que posicionalmente ya se dio, no hay otra forma, no hay dinero, no hay plata, no hay oro, no hay pactos, no hay siembra, por eso es que, cuando el, el Naamán, le ofrece la plata, los, los, los diez talentos de plata, y los seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestidos, el profeta dijo, no, no hay como tú puedas, pagar, mire, oiga, oiga, no hay como tú puedas pagar, lo que ya Jesús, pagó en la cruz del Calvario, ya es un, ya se pagó, ya se, ya hubo un precio, Jesús, Dios pagó, en la cruz del Calvario, entregó a su hijo, por nosotros, yo no tengo que pactar, ni que sembrar, ni que comprar la palabra, eso es basura, eso es mercantilismo, eso es basura dentro de la iglesia, cuenta le van a dar a Dios, lo que están haciendo eso, yo solo tengo que creer, acercarme al trono de la gracia, humildemente, con sencillez, reconociendo que toda mi herencia, todo mi legado, toda mi posición, lo que yo soy, tengo y puedo, se lo debo a Cristo, se lo debo al Padre Eterno, que entregó a su hijo, se lo debo a su hijo, que se dio por nosotros, y se lo debo al Espíritu Santo, que administró todas estas cosas, para hacerlas una verdad en nosotros, y mora en nosotros, para que eso se cumpla en nosotros, este Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Eterno. Te estoy hablando con propiedad, porque cuando a mí me llamó, el departamento de la Cruz Roja, y me dijo, hacen 35 años, que la enfermedad que estaba en mi sangre, no tenía cura, por ende era terminal, y me quedaban pocos tiempos de vida, en mí vinieron los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, la incertidumbre, el desvelo, ya no comía, no dormía, una noche fúnebre, hasta el momento que escucha a Jesús, que habló conmigo por el Espíritu, me crees al diablo, te mueres, me crees a mí, vives, tú decides, yo hablé con Jesús, Señor, por ahí es que las pruebas, la ciencia, y aquí tengo en mis manos, el diagnóstico, Señor, escrito, que eso es una verdad, es una verdad, lo que la ciencia médica me dijo, y Jesús me dijo por el Espíritu, es una verdad relativa, está sujeta a cambio, mi verdad es absoluta, que por mis heridas, tú fuiste sano, tú verás lo que haces, tú le crees al diablo, te mueres, tú me crees a mí, y vives, ni siquiera tienes una idea, para lo que yo te escogí, para las grandes cosas, que yo voy a hacer contigo, pero necesito un hombre de fe, necesito un hombre, que esté parado en mi palabra, necesito un hombre, que no dude, ni manipule, ni intimide, ni controle, necesito un hombre, que no, que no cuestione, mi palabra, solo que la crea, no dudes, ni opines, ni cuestiones, ni busques, ni busques, cómo yo te puedo explicar las cosas, solo cree, lo que yo te digo, y mi palabra, porque lo que el médico te dijo, y la ciencia te dijo, es una verdad, pero es relativa, está sujeta a cambio, pero cuando tú depositas la fe, en mi palabra, mi verdad absoluta, produce cambio, en la verdad relativa, porque la fe, no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias, punto, le creí, le creí, los síntomas estuvieron, todo se dio, luché con el peor enemigo, que pueda tener, que somos nosotros mismos, los sentidos, luché con los sentidos, con lo que sentía, con las emociones, con mis sentimientos, luché con el mundo, con las circunstancias, con las tinieblas, luché con mi forma de pensar, a que a veces se iba mi pensamiento, se desfasaba de la palabra, pero volvía a la palabra, meditaba en ella, no me dejaba, vencer por lo que sentía, hice de mis sentidos, mis siervos, que fue lo que Dios hizo, en el huerto del Edén, le dio al hombre, los sentidos, los cinco sentidos, para que fueran siervos de él, y cuando el hombre cae, los sentidos, pasaron a ser amos del hombre, hice de mis sentidos, mis siervos, les di órdenes, por la palabra, por lo que está escrito, nunca negué la enfermedad, nunca la negué, pero no me resigné a ella, porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias, el tratar de negar, una verdad, relativa, de lo que la ciencia médica te dice, en relación a una enfermedad, la que invadió tu cuerpo, el tratar de negarla, eso no es fe, eso es presunción, eso es mentira, ese engaño, y ahí no opera Dios, y fui sano, con el COVID, pasó lo mismo, diez días hospitalizados, dos crisis de asfixia, me dieron en la habitación, señores, esto es semejante, como el pez, fuera del agua, el pez, respira el oxígeno, del agua, extrae el oxígeno, del agua, por las agallas, usted saca el pez del agua, y habiendo oxígeno, se muere, porque a él le sirve, es el oxígeno, que está en el agua, así es el COVID, que teniendo oxígeno, no puedes respirar, porque tienes afectados, los bronquios, esto es diabólico, yo pasé por allí, ya me dieron dos crisis, ya va, como, como respirar, está ahogando, en la habitación, y escuché la voz de Jesús, cuando me dijo, no temas, no temas, porque el temor, agudiza, agudiza las cosas, empeora las cosas, me dijo, me dijo, no temas, yo soy el que vivo, y el que estuve muerto, y el que vivo ahora, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, del Hades y de la muerte, no temas, todavía hay muchas cosas, que tengo que hacer contigo, no he terminado, tu vida, se acaba en la tierra, cuando yo, termine, de hacer, lo que dije, que iba a hacer contigo, la visión, que puse en ti, preserva tu vida, porque hasta que yo, no termine de hacer, las cosas, que dije que iba a hacer, tú no te puedes morir, nadie puede atentar, en contra de tu vida, ni el diablo, ni los demonios, ni la enfermedad, nada puede atentar, en contra de tu vida, mi espíritu, que está en ti, te preserva, eso sí, siempre y cuando, camines, son los principios, del reino eterno, y cumplas, con los principios, universales, no quebrantes principios, ni de rey, ni de principios, del reino eterno, ni los principios universales, sé que, esto que estoy enseñando, que estoy exponiendo, hay muchos que están, del otro lado de, de esa pantalla, de ese audio, de esa audio imagen, que estás ahora mismo, escuchando, por ende, que tienen necesidad, de esta verdad, estoy seguro, por el espíritu eterno, que voy, a ser libre, posesionalmente, de este mal, que invadió mi cuerpo, porque posicionalmente, ya fue un hecho, esto es un atentado, las tinieblas, quieren callar, la voz de Dios, en el maestro, bliseño, no lo van a lograr, no lo van a lograr, no lo van a lograr, nunca, muchos dirán, maestro, pero usted es el maestro, como es que usted, está enfermo, escuche, yo nunca he dicho, nunca, en la vida, en ninguna parte, de mi mensaje, se está, en ninguna parte, donde el maestro, bliseño, ha dicho, que el hijo de Dios, está, acento, exento, de las enfermedades, yo no dije, en ninguna parte, lo he dicho, que un creyente, un hijo de Dios, no se puede enfermar, lo que si he dicho, que no debe, vivir enfermo, nunca, debe ser, una persona, hipocondríaca, que te aferres, a la enfermedad, que anides, la enfermedad, en tu cuerpo, que de algo, nos tenemos, que morir, que de esto, fue que murió Petra, que esto, murieron mis padres, que esto, es hereditario, no, pero, se corre, la posibilidad, que un hijo de Dios, se enferme, si, estamos en un mundo, contaminado, las tinieblas, y más, si estás afectando, las tinieblas, las tinieblas, van a venir, en contra de ti, pero, la enfermedad, puede ser grande, pero, más grande Dios, para, resolver, desde el punto de vista, posesional, todos esos problemas, porque, posicionalmente, ya fueron resueltos, por sus heridas, fuimos sanados, en la Cruz del Calvario, punto, así, Espafrodito, se enfermó, Pablo, tuvo momentos, de enfermedades, Timoteo, también se enfermó, una cosa, es que, tú te enfermes, o la enfermedad, venga sobre ti, invada un cuerpo, invada tu cuerpo, otra cosa, que tú, te resignes, o, si, te resignes, a la enfermedad, te entregues a ella, es otra cosa, quiero orar, yo, yo voy a presentar, la oración al Padre, por aquellos, que están escuchando, este mensaje, y necesitan, que en ellos, haya una implosión, del Espíritu, estoy hablando, con los hijos de Dios, implosión, del Espíritu, que muere en ellos, o también, me dirijo, a aquellos, que no conocen, el plan de salvación, es tiempo, de que puedas aceptar, el plan de salvación, entender, que el único camino, para llegar al Padre, Jesús, no hay más nadie, Jesús digo, yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad, no una verdad, la verdad, la vida, no una vida, la vida, Él es absoluto, para llegar al Padre, aceptar el plan de salvación, aceptas al sanador, y vas a recibir, una sanidad, total y completa, independientemente, por donde estés pasando, para Dios, no hay nada fácil, ni difícil, Él todo lo puede, oído, para Dios, no hay nada fácil, ni difícil, Él todo lo puede, dice que para Dios, nada es imposible, y para el que cree, todo es posible, un denominador común, hay ahí, solo cree, tú que no has aceptado, el plan de salvación, el Espíritu va a producir, una explosión, va a haber una explosión, emanar, de aquí, donde yo estoy, atado, tú estás, escuchando, este mensaje, y vas a recibir, una sanidad, y vas a salir, glorificando, el nombre del Señor, Señor, gracias, Padre, gracias, gracias, por, haberme escuchado, estas fueron las palabras, que te dijo Jesús, frente a la tumba de Lázaro, porque ya Jesús, venía orado, ya, Jesús había conversado contigo, Jesús estaba claro, del asunto, y te digo como dice Jesús, gracias, porque sí que me has escuchado, porque aún no está la palabra en mi boca, ya tú sabes lo que voy a decir, no está la palabra en mi mente, ya tú sabes lo que ya voy a pensar, te doy gracias, primero te voy a pedir por todos aquellos que no te han recibido todavía, que no han recibido a tu hijo, como el único medio, como el único camino para llegar a ti, que por tu Espíritu Santo, tú los, los convenzas del estado de pecado en el que están, que puedas crear en ellos una necesidad, de salvación, que ellos puedan sentirse, Señor, convictos, puedan ver, que ellos puedan ver una necesidad que tienen de ser salvos, y puedan aceptar el don de la salvación que es Jesús, que tu Espíritu Santo trabaje en ellos, y los convenza de pecado, que las tinieblas que están cegando su vida, para no llegar a ti, Señor, sean disipadas por la luz del Evangelio de tu palabra, de tu Espíritu, pido ahora, Señor, por tus hijos, por los que son regenerados, por los que son parte del cuerpo de tu hijo, los que somos tus hijos, con los mismos derechos, que tiene Jesús como hijo lo tenemos nosotros, pido, por ellos, por mí, por ellos, como dice Pablo, y por mí, y que esa verdad posicional, que se dio en la cruz del Calvario, que, que tuvo un precio muy alto, un viacruces, desde el Gexemanía hasta la cruz, Señor, las bofetadas, las torturas, las fragilaciones, la corona, el cargar un madero, a más de un kilómetro, el ser clavado, desnudo, avergonzado, humillado, tu hijo en la cruz, que puedas honrar el sacrificio de tu hijo, en nosotros, porque todo tiene que ver con tu hijo, el protagonista es tu hijo, no nosotros, es él, él fue el que lo hizo todo, nosotros somos coherederos, el heredero es él, él fue el que heredó, y nos entregó la herencia, por eso somos coherederos, por los méritos de tu hijo, por el sacrificio, por el dolor, por ese, por ese, por ese pago, Señor, que se dio en la cruz, que tanto costó, Señor, te pedimos, que la verdad, posicional, que se dio en la cruz, según lo que está escrito, en el profeta Isaías, que tú lo escribiste, que tú lo inspiraste, por tu espíritu, que por sus heridas, fuimos sanados, por su sufrimiento, por las llagas, esa verdad, sea una verdad, en nosotros, en nosotros, posesionalmente, porque ya fue una verdad, posesionalmente, fue una verdad, posesionalmente, en nosotros, Señor, necesitamos, de tu manifestación, de tu verdad, queremos, que tú dejes ser, el Dios de la teología, el Cristo de la teología, el Espíritu Santo, de la teología, que lo que está escrito, en el texto sagrado, sea una verdad, en nosotros, en nosotros, viva, así, Señor, como cuando, Pedro y Juan, en el templo de la hermosa, le dijeron a aquel cojo, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos, te damos, levántate en el nombre de Jesús, y se levantó, así, de una vez, Señor, que tu poder, que tu Espíritu Santo, emane, haga una implosión, en nosotros, y sane, toda enfermedad, que haya, que haya invadido, nuestro cuerpo, y que ese Espíritu Santo, que esté en nosotros, haga una explosión, para un mundo, que se está perdiendo, y sea una verdad en ello, Padre, gracias, porque me amas, gracias a Jesús, porque me amas, gracias a Espíritu Santo, porque me amas, y nos amas a todos, gracias, gracias por los que están, escuchando este mensaje, por los que se unieron, a esta oración, gracias por eso, y gracias, porque, por fe, que es un título, de propiedad, la fe, es un título, de propiedad, que te dice, que las cosas, son tuyas, aunque no las veas, por fe, sé, que, posesionalmente, yo estoy sano, y todos los que escucharon, esta oración, y se unieron a ella, son sanos también, Señor, gracias, por los méritos, de tu Hijo, amén, amén, y amén, por favor, compartan, este mensaje, no se queden con él, compártanlo, se despide, el Maestro José Briceño, bendiciones, 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 el doctor, y Maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide, hasta una nueva intervención, en su programa, Palabra de Iluminación, el cual está, bajo la cobertura, del Ministerio Internacional, Jesús Soberano Señor, para la comunicación, escríbenos, al correo electrónico, jesussoberanosenor, arroba gmail.com, o comunícate, al whatsapp, más uno, siete ocho seis, seis cero cuatro, tres tres cinco dos, te esperamos, en nuestra próxima intervención, de tu programa, Palabra de Iluminación, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones.